10 minutos, ya estamos con las noticias y vamos a revisar de inmediato lo que fueron los distintos desmanes ocurridos ayer en Santiago, producto de la conmemoración del 11 de septiembre. Hubo incidentes que dejaron dos carabineros heridos. Jan, tú nos cuentas los detalles, ¿cómo estás? Hola, Jan. ¿Qué tal, Cari y Robert? Buenos días. Y nosotros nos encontramos acá en las afueras del Hospital de Carabineros, en la Comuna de Ñuña, Simón Bolívar, particularmente donde da la urgencia. Y dejamos con imágenes del momento porque al interior de este hospital, como bien ustedes decían, hay dos carabineros que resultaron heridos en contexto de estas manifestaciones del 11 de septiembre y también incluso ya de este 12 de septiembre. Uno de ellos ocurre en la Comuna de Colina y es en ese punto donde funcionarios de carabineros se trasladaron hasta un supermercado, bien digo, totus, en el cual una gran cantidad de sujetos estaban llevando a cabo un saqueo de distintas partes de este mismo supermercado. Y la situación se acrecenta al punto en que llegan también algunos sujetos a la parte donde se mantenía la caja fuerte de este supermercado, por lo cual concurren a gran cantidad de funcionarios de carabineros, entre ellos un capitán, el que termina herido en esta situación porque estos delincuentes se dan a la fuga, incluso en vehículos intentan atropellar a este capitán. Y posteriormente uno de estos sujetos termina botando un portón, el cual cae encima de este funcionario de carabineros y es por esto que es trasladado rápidamente hasta el hospital de esta institución. Acá en la Comuna de Niñoa fue trasladado en helicóptero institucional hasta este punto, se mantiene con diagnóstico reservado, desconocemos su estado de salud, pero nos indican que eso sí estaría aparentemente fuera de riesgo vital y que se mantiene hasta ahora siendo atendido por personal médico en este centro hospitalario. También otro hecho que trasciende que sería el segundo funcionario de carabineros también lesionado en este contexto, esto en la Comuna de San José de Maipo, es en el mismo camino que hacia ese lugar donde un funcionario estaba realizando en conjunto a otros carabineros fiscalizaciones vehiculares. Es ahí que uno de estos sujetos, un conductor, se da a la fuga, se genera una persecución, esto en dirección hacia Puente Alto. En mitad del camino es que logran detener a este delincuente, el cual desciende del vehículo, se abalanza contra uno de los funcionarios y es ahí que utiliza el armamento del propio funcionario mientras forcejeaba y le dispara en la pierna a este carabineros. Los restantes de los funcionarios que se mantenían en ese lugar le prestan apoyo, por cierto, logran detenerlo y posteriormente trasladan a este funcionario, bajan por el camino hacia San José de Maipo, hacia la Comuna de Puente Alto y en un sector un poco más abierto pudo aterrizar el helicóptero y posteriormente trasladarlo también hasta este hospital institucional. En ese caso, este funcionario se encuentra fuera del riesgo vital con lesión grave, por cierto, porque estamos hablando de un disparo y que se sabe del conductor, que es un sujeto adulto que cuenta con una gran cantidad de antecedentes policiales y de hecho el vehículo en sí, en el cual se transportaba este delincuente, ya está haciendo parte de una investigación por tráfico de drogas y es por eso que también intentó darse a la fuga de este lugar. Dos carabineros que se mantienen, eso sí, como les decía, fuera del riesgo vital, pero son lesiones de todas maneras graves en hechos muy violentos que han trascendido tanto en la Comuna de Colina como también en este último caso en la Comuna de San José de Maipo. Les hablamos también de otros hechos que han trascendido durante las últimas horas y en la Comuna de San Bernardo fue epicentro de una gran cantidad de disturbios que fueron captados por cámaras de seguridad, tanto disturbios de, por ejemplo, utilización de elementos incendiarios, barricadas que se mantuvieron en distintos puntos de esa comuna, pero lo más grave fue cuando un grupo de sujetos empezaron a disparar contra funcionarios de carabineros, por lo cual requirió el trabajo de control de orden público, también de personal de GOPE, en ese lugar para poder disuadir el actuar de estos delincuentes que finalmente empiezan a disparar contra estos funcionarios, más allá de lo que suele ocurrir en estos tipos de manifestaciones que son el lanzamiento de objetos contundentes, además incendiarios, sino que estos delincuentes fueron aún más allá y también intentaron dispararle a estos funcionarios. Por suerte, ninguno de estos disparos termina generando algún daño a estos funcionarios policiales, pero de todas maneras son hechos muy violentos que han trascendido durante las últimas horas ahí en el sector sur de la región metropolitana. Esto en específico ocurre en tres puntos, uno de ellos fue Lo Blanco con Padre Hurtado, Martín de Solís con Balmaceda, Calderón de la Barca con Sánchez, en la misma comuna donde fueron captados tanto por drones institucionales de carabineros, como también por las mismas cámaras de seguridad, de ese punto que da cuenta de cómo estos sujetos disparaban contra estos funcionarios, y es por eso que requirió de mayor presencia policial e incluso también en algún punto de estos drones, que también sirven para poder vincular a estos sujetos, identificarlos y posteriormente darle seguimiento para poder detenerlos. Acá lo clave es que hasta el momento, carabineros, en los próximos minutos ya va a entregar algún tipo de información sobre un balance de la cantidad de detenidos, si hay civiles también que han resultado heridos producto de estas manifestaciones, de lo que fue ya este 11 de septiembre, fueron distintos puntos, ya le hemos nombrado, por ejemplo, Colina, también el sector de San José de Maipo, ahora San Bernardo, pero también otros hechos han trascendido la comuna de Cerro Navia, que también se generó una gran cantidad de saqueos, esto en Mapocho con Güelen, nuevamente fue una sucursal Oxxo, donde también se generaron una serie de disturbios, ingresaron a saquear decenas de sujetos, y eso es lo que también llamó la atención de los funcionarios, por lo cual también tuvieron que concurrir rápidamente para poder finalmente dar con estos sujetos, hasta el momento hay detenidos por este caso, las cámaras de seguridad, de lo que trasciende al interior de este local Oxxo, ahí la comuna de Cerro Navia da cuenta de que estos sujetos simplemente arrasaron con todos los productos que habían en su interior, claramente esto no fue tan solo un hecho de manifestación, sino también el hecho de que estos sujetos fueron mucho más allá, sino que simplemente delinquieron, llevaron a cabo estos hechos de robar elementos de productos de locales, saquearlos, destruirlos, y también se generaron otros hechos donde estos delincuentes intentaron quemar, incluso una farmacia, acá también en la región metropolitana, y fueron parte también de lo que se pudo describir durante la jornada, que fueron hechos muy violentos, y en aquellos casos estos sujetos incluso dispararon contra los funcionarios policiales, y que ponían en riesgo tanto la vida de estos carabineros, como también del resto de las personas que viven en distintos sectores de la región, y es por eso que se tuvo que implementar un plan también de medida de mayor contingencia policial, y que se mantuvo hasta eso de las 4 de la madrugada este contingente, y que posteriormente, tras regularizarse la situación en la región metropolitana, ya se pudo distribuir cada uno de los funcionarios policiales a sus unidades respectivas. Nosotros estamos bien atentos con lo que está transcurriendo hasta ahora en el interior del Hospital de Carabineros, porque en ambos casos, tanto el funcionario que fue lesionado por este impacto de bala en su pierna, como también en Colina, donde un capitán de Carabineros resultó herido posteriormente, y que uno de los sujetos abalanzara un portón de acceso a este supermercado contra él, también lo mantiene con lesiones de consideración. Es por eso que ahora lo importante es ver su avance en el tema de lo que está realizando hasta ahora personal médico del Hospital de Carabineros en torno a esta misma situación. Ahora les vamos a hablar de otro hecho que trasciende durante las últimas horas, pero que no tiene conexión directa con estos hechos policiales, y les invito a revisar lo que trasciende la comuna de Ñuñuá. Es un hecho muy violento que se da al interior de una barbería. Esto trasciende a eso de las 8.30 de la noche, esto en calle Simón Bolívar con Chile-España. En los primeros antecedentes que se entregó sobre este caso, un sujeto desconocido ingresó a esta barbería y disparó contra las personas que se encontraban en su interior y posteriormente huyó rápidamente en dirección desconocida. Respecto a esto mismo, el dueño de esta barbería resultó con una lesión en su cuerpo producto de este mismo disparo. Eso ha sido una lesión, por suerte, leve, pero de todas maneras es una situación de mucho riesgo porque se mantenían tanto los trabajadores como también clientes en ese mismo lugar. Llegó personal de la Policía de Investigaciones de la Brigada de Homicidios quien están realizando la serie de peritajes para poder esclarecer este caso. Lo que se sabe y lo que ha indicado también personal de la Brigada de Homicidios hablan de circunstancias en que la víctima realizaba sus propias labores de barbería. Ingresa esta persona con rostro cubierto, quien se acercó, promunió con esta arma de fuego, efectuó un disparo contra él y luegoamente le roba una gargantilla de oro que portaba. Por lo cual, hasta el momento, este delito está tipificado como robo con homicidio frustrado, considerándose que este sujeto incluso disparó y también, por cierto, se puede configurar el hecho de robo con violencia al generar esta lesión a esta persona. Son hechos que han trascendido durante las últimas horas. Se han generado estos focos, como ya le decía, en la región metropolitana, tanto de los desórdenes en sí como también la serie de hechos delincuenciales que muchas veces estos delincuentes se aprovechan de que el contingente policial está más enfocado en estos desórdenes para llevar a cabo delitos comunes que solemos ver, que son los robos de vehículos y también otros casos que han trascendido durante las últimas horas. Por ejemplo, lo que le estaba mostrando ahora en la comuna de Ñuñua. Vamos a estar acá nosotros en el Hospital de Carabineros. Nos mantenemos en este punto para poder saber en los próximos minutos el balance en general de lo que fue la última jornada durante esta última noche, como también cómo va siendo el tratamiento que han recibido los carabineros si se mantienen estables posteriormente de estas lesiones que han sufrido tanto por este disparo como también a este otro funcionario policial que le cae este portón en medio de este saqueo a este supermercado de la comuna de Colina. Jan, a nivel de resumen, ¿cuáles habrían sido los puntos donde se registraron mayores incidentes? Estamos viendo parte de las barricadas. ¿Hay puntos donde habitualmente se encienden barricadas en esta fecha? ¿Se sumó alguno nuevo o son los puntos habituales? La verdad es que suelen ser los puntos habituales, Cari. Muchos de ellos, de hecho, ya estaban siendo resguardados por carabineros, pero la verdad es que al menos lo que ocurrió en Cerro Navia, en este saqueo a este local Oxxo, es una gran cantidad de sujetos. De hecho, la Cámara de Seguridad da cuenta que son decenas de personas que ingresan y lo que nos sorprendió mucho durante la última hora que muchas de estas personas que participan, al menos lo que nosotros podemos ver visualmente, se tratarían de menores de edad, lo cual es preocupante. Muchos de ellos, adolescentes, y también lo conversamos con carabineros durante esta jornada, y nos decían que ellos también se percataron de la misma situación. Eran muchos los jóvenes y probablemente incluso menores de 18 años quienes participaron en estos hechos delincuenciales, que no tan solo era algún tipo de conmemoración o una manifestación pacífica, sino que simplemente fueron a delinquir, aprovecharon estas circunstancias para llevar a cabo estos tipos de delitos. Y ojo, también la noticia trascendió la comuna de Cerrillos, porque ¿qué es lo que pasa en ese lugar? Que ahí un hombre intentó saquear a un local, lo vamos a ir comentando este caso en unos minutos más, pero un sujeto ingresa a saquear un local comercial de Sushi, ingresa por la parte superior, y esto mismo, el cielo de este local comercial cedió, termina cayendo, y falleció al interior de este local. Así que en minutos más le vamos a estar comentando ese caso que trasciende a la comuna de Cerrillos, que se suma a los cientos de puntos que se han generado producto de desórdenes e intentos de saqueo también a locales comerciales. Turbulenta noche, entonces, en Santiago, a raíz de la conmemoración del 11 de septiembre. Bien, ya en un ratito volvemos contigo para más detalles.